Es increíble, otra vez lo volvieron a hacer, la comunidad lo vuelve a hacer antes que EA Sports, incluso lo hizo mejor todavía. ¿Por qué Gabo? Porque tenemos nuevas ligas y equipos integrados al modo carrera, la Serie B de Italia totalmente licenciada, la Liga de Brasil totalmente completa y con todos los equipos, nuevas selecciones nacionales como estarán viendo de fondo, la selección de Uruguay totalmente licenciada, la selección de Chile también licenciada, Serbia, Croacia, Egipto, Japón y otras selecciones más también totalmente completas, licenciadas, el Mundial de Clubes en FIFA para lo que es modo carrera, 2.250 nuevos jugadores, 77 nuevos equipos, 1.505 texturas de pancartas, bufandas, banderas, todo lo que vemos alrededor de los estadios, 160 kits de arqueros sin licencia que están ahora totalmente actualizados y además muchísimos contenidos extras que no los puedo mencionar todos acá porque salía muy larga la intro. Como siempre muchas gracias por estar, like se agradece para más contenidos, recomendarles como siempre la mejor aplicación de fútbol que es OneFootball, señores, la pueden tener en su celular con todas las novedades, noticias al instante y además ahora saben que se vienen los clásicos en el fútbol argentino, se vienen partidos muy muy interesantes como Boca, River, como Racing Independiente, el clásico de Rosario, bueno todos los clásicos de Argentina y vas a tener toda la info al instante en tu celular por si por casualidad no llegas a poder ver los partidos, vas a poder seguir el minuto a minuto dentro de la aplicación de OneFootball, así que se los dejo ahí en la descripción, como siempre muchas gracias a los chicos de OneFootball por patrocinar el canal en este tiempo, señores. Estarán viendo de fondo un gameplay espectacular que hice ahí entre Uruguay y Brasil, la verdad que muy muy bueno, sufrí bastante, pero noté un cambio, no sé si me pareció a mí, no quiero decir esto porque en los contenidos que vienen en este tremendo mod que hizo la comunidad, no dice que vienen cambios dentro de la jugabilidad, aún así me pareció como que la com estaba bastante agresiva, como que metía bastante la pata, verán ahí que me metieron un par de faltas tremendas, no sé si por ahí porque Brasil juega así, o por ahí esos jugadores son un poco más agresivos, pero no sé, noté como que estaba más agresiva la com, lo cual me gustó y estaba muy difícil también. En nivel legendario sí, igual estaba bastante bastante complicado, es algo que está digamos algo roto en FIFA, que la com, digamos un mano a mano que tiene te rompe el arco, y lo van a ver en una ocasión como me rompen el arco, y eso es porque tienen que ajustar un poquito el tema de los remates de la com, creo yo, porque EA creo que se les fue la mano, y es una cosa que está enfrente al arco, no por el hecho de que metan el gol, sino por el hecho de que te rompen el arco, te fusilan, en muchas ocasiones, en otras no tanto, pero sí que siempre terminan en gol prácticamente los mano a mano que tiene la com, eso pueden dar sus opiniones en los comentarios, a ver qué dicen, si ustedes piensan que por ahí tienen que cambiar estas cosas, ya tienen que nerfear un poquito el tema de los remates, yo creo que tienen que, sí, yo creo que sí tienen que nerfear un poquito, no así, no así lo que es la dificultad de la com, que me parece que está bueno que sea difícil, bien jodido, jugarle a la com en estos niveles, no obviamente, pero hay cosas que sí que están como desfasadas o desequilibradas dentro del gameplay, pero bueno, eso es otro tema aparte señores, tenemos uno de los mods que a mí la verdad que me hace mucha ilusión compartirles, que es el mod europeo, se llama European Expansion Patch, ahora al final de este video les voy a mostrar lo que es la página, así un mini tutorial para que vean cómo, dónde tienen que ir para desgarrárselo, pero es muy fácil, se instala como se instalan todos los mods en FIFA, sí, y obviamente ya decirles de paso que esto solamente es para PC, sí, no es para consolas, en consolas no se pueden hacer estas cosas, lamentablemente, sí, obviamente lo diría con todo gusto, pero bueno, hasta ahora solamente esto se puede hacer en PC, lo cual es lógico porque acá en PC se pueden modificar todos los archivos que uno quiera, ¿no? gracias al instalador de estos mods, porque esto se instala con el mod manager, dicho sea de paso, yo les voy a dejar la página del mod manager abajo, pero, pero, se van a dar cuenta de que se cayó el link del mod manager, no sé por qué, creo que hace más de una semana que está caído, me habían dicho por Instagram algunos que querían entrar y que estaba caído el mod manager, yo entré, quise descargar la última versión y está efectivamente caído el link, por lo tanto les voy a dejar un archivo de mi mod manager el que estoy usando yo en este momento, se los voy a subir al drive o, bueno, a una de estas páginas para que ustedes puedan descargarlo sin ningún problema, sí, porque no sé por qué no lo resubieron en el enlace, ¿sí? de la página, de todas formas se las dejo la página porque seguramente en estos días capaz que lo resuben y ya lo van a tener actualizado y van a subir otra versión nueva de este mod manager, ¿sí? así que también se los dejo en la descripción, ¿sí? y bueno, decirles en cuanto a los contenidos, como ya están viendo, ¿no? la selección de Uruguay licenciada, con los nombres bien, sí, aparece en Suárez Cabani con los nombres, con las caras, lo que sí, en cuanto a la selección de Uruguay solamente tiene un kit, un kit que es la camiseta celeste, ¿sí? no tienen la camiseta suplente, calculo que lo van a agregar próximamente eso no estoy seguro, pero bueno, hasta ahora un kit solo creo que la selección de Chile sí tiene los dos kits, el titular y el kit suplente y después en las otras selecciones también la mayoría tienen dos kits algunas tienen un kit, ¿sí? pero estuve viendo ahí la mayoría me parece que Egipto tiene un kit solo botines desbloqueados estadios dice que también desbloqueados, aunque no sé, no especifica qué estadios están desbloqueados calculo que son muy pocos, ¿sí? me gustaría saberlo porque no me fijé todo eso después hay guantes también que están desbloqueados editor de jugadores también dice extendido, no sé a qué se refiere específicamente la Liga de Italia, como ya saben, ¿no? licenciado, con kits actualizados actualizaron kits del Napoli, de, bueno, la Roma, la Lazio, la Juve con los kits como corresponde el Brentford, el Hamburgo, el Rayo Vallecano también tiene terceros kits, ¿sí? terceros kits para estos equipos también para la Roma, la Lazio, el Napoli también terceros kits y también para los modos carrera tiene nuevos jugadores acá, bueno, la traducción dice nuevos niños maravillosos que en realidad, bueno, traduja el español pero está mal traducido que son nuevas promesas, básicamente, que tenemos dentro de lo que es el modo carrera 2.500 nuevas minifays también y 50 nuevos escudos para la Regional Liga que es la cuarta división de Alemania que es la que agregaron como ven, acá está la página del European Expansion Patch es un modo, la verdad, de una comunidad que me agrada muchísimo así, no sé por qué, creo que no la había compartido desde que salió FIFA 22 porque salían mucho, muchas novedades, noticias, otras cosas y yo por ahí se me fue, ¿sí? pero esto lo tenía que haber compartido hace bastante porque para mí es una de las mejores comunidades ¿por qué? porque actualiza muy rápido o sea, ni bien saca EA Sports una actualización en FIFA ellos ya no digo al otro día, ¿no? pero ponele dentro de una semana quizás dos como mucho como mucho ya sacan una actualización compatible con la actualización que saca EA eso lo vengo viendo desde FIFA 21 y en FIFA 22 parece que no es la excepción además, ahora modificaron la página está mucho más agradable porque antes era toda una página blanca totalmente pelada la página y bueno, tenías muy fácil el acceso a los links pero bueno, ahora la modificaron quedó un poquito más agradable a la vista en la interfaz y como ven acá está toda la característica todo lo que les fui mencionando en este video todas las cosas que tienen y muchas cosas más en cuanto a contenidos y acá tienen los enlaces de descarga y lo mejor de todo fíjense que pusieron dos versiones uno para la gente que juega en Origin y en EA Play y otro para la gente que juega en Steam si ustedes juegan a FIFA por Steam se tienen que descargar la versión de Steam y si juegan por Origin obviamente van a usar la versión de Origin o EA Play así que esto está buenísimo porque hicieron una división porque obviamente para Steam por ahí tienen otras vueltitas y ahí tienen la versión para Steam después la instalación es siempre lo mismo acá estarán viendo lo que es el editor que este lo voy a dejar en la descripción la versión que estoy usando yo que me funciona perfectamente y como siempre van a importar los archivos van a la carpeta acá está bueno, esta es la carpeta ya del mod descomprimido y acá como ven este es el principal el archivo principal es este si ustedes se bajaron el de Steam les va a decir Steam y bueno, esto lo abren y les va a aparecer acá lo que tienen que hacer es pasarlo si le dan en Aplicar Mod les aparece a la derecha recuerden que el archivo principal el que dice el Main el Main Mod tiene que ir abajo de todo eso lo recomiendan en la página así que el archivo principal vaya siempre abajo en la lista y que todos los demás vayan arriba si ustedes tienen otro mod como el de Fifer dice que también lo tienen que poner pero arriba siempre el mod que ustedes más le dan prioridad tiene que ir abajo de todo en la lista que aparece a la derecha cuando van a importar los mods la lista que están viendo justamente acá y este bueno, básicamente importan todo lo que ustedes quieren después tienen contenidos extras acá en la parte de Addons y acá tienen por ejemplo botines pack de botines tienen escudos de clubes tienen otras cosas más la Liga Rus transferencias transferencias de la Liga Rus algo de la Liga Rus se metieron y después otros contenidos más que son banderas bufandas de la gente bufandas es porque vieron que en Europa se usan mucho las bufandas en los estadios y el mod obviamente es europeo hay que recordar eso el mod es europeo y le da muy buena ambientación a las ligas europeas más allá de eso muy bueno que hayan agregado selecciones latinas porque otros mods no agregan nada y Asports menos Asports te quita además te quita las ligas te quita las selecciones no te agrega contenidos y esta gente se encarga de agregar todos los desastres que hace Asports en el juego así que bueno señores acá estarán viendo esto es muy fácil como ya saben una vez que ya importaron todo acá en el mod manager le van a dar el launch van a esperar que se vaya instalando todo si tiene una PC un poco un poco viejita si les va a tardar un poquito más si tiene una PC o un procesador bueno si un Ryzen 7 un Ryzen 9 estoy hablando un Intel i7 esos procesadores obviamente les va a andar mucho mejor les va a andar mucho más rápido se va a entrar todo mucho más rápido la tarjeta de video también juega mucho y bueno ya saben todas estas cosas de lo que es PCC así que bueno señores creo que hasta acá voy a dejarlo no quiero seguir agregando cosas porque creo que ustedes las van a ir descubriendo por sí solos no jugué modo carrera la verdad que todavía no me da muchas ganas de jugar modo carrera voy a jugar cuando la otra comunidad que estoy esperando con ansias saque todas las ligas de Sudamérica que es una locura eso cuando hagan ese trabajo ahí voy a seguramente a jugar pero no solamente a jugar sino que voy a estar en directo mostrando todas las cosas que hace esa comunidad bueno señores hasta acá voy a dejar este video espero que les haya gustado que les haya servido como siempre el like se les hace para más y bueno voy a estar al tanto de ese mod latino que se viene que va a estar brutal además de las novedades que se van a venir del DLC que van a sacar de la Comebol quizás el mes que viene supongo yo y de lo que viene si ya que últimamente no está sacando novedades lo que voy a hacer ahora es darle importancia a los trabajos que hace la comunidad que me parece que es lo mejor de todo así que nos vemos ¡Gracias! – how big you log CC por Antarctica Films Argentina